Hola, desde el Humanismo reflexionemos de los estados fallidos locales al estado federal fallando. Hay varios hechos que son muy preocupantes y que se dan en varios estados de la república, además de lo que ya conocíamos, de estos estados que están perfectamente quebrados, no en el sentido financiero, que además ya hay algunos, sino en el sentido de que no son capaces de proveer la seguridad básica y fundamental a sus habitantes, como lo es, por un lado, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, entre otros. Nosotros empezamos a ver un hecho que va emparejado. La ciudadanía, la gente, los pobladores, se empiezan a desesperar y empiezan a incurrir en actos, por un lado, de linchamientos. El Estado de México es un ejemplo recurrente de estos. O el tomar la justicia por propia mano y defenderse a matar o morir. En el caso de Catepec, con este doctor que les quita el arma y mata a los extorsionadores. O en el caso, muy de llamar la atención, de Guerrero, en donde prácticamente la población le dice a su gobierno local, tanto municipal como estatal, no sirves de nada. Y se arman y se organizan en grupos de autodefensa, con encapuchados, que ponen retenes, que están armados y que deciden hacer justicia por propia mano. Deciden defenderse allende de las instancias estatales. Entonces, es definitivamente un Estado fallido, Guerrero. Así como es un Estado fallido, Michoacán. Así como es Estado fallido, Tamaulipas. Así como está siendo Estado fallido, Nuevo León. Y vemos que, de no actuar de manera atinada, prudente, certera y pronta, el gobierno federal, lo que estamos viendo es que está fallando en esto. Por otro lado, ¿dónde está el germen de esta claudicación? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se ve también de una manera preocupante? En el ámbito escolar. Cuando vemos cómo las autoridades educativas de Michoacán, de Oaxaca, permiten de manera recurrente que se arruine el proceso educativo de miles y miles y miles de estudiantes por la ricosidad irracional y absurda de grupos de interés que sacan lucro con ello. O lo que estamos viendo con el claudicar del ejercicio de la autoridad que comete la UNAM y muy en específico las autoridades del CCH. Es una llamada de atención fortísima. La lección que están dando no solo a los alumnos, a México como país, de lo que se llama, entre comillas, la máxima casa de estudios, es muy preocupante. Vándalos, que no son estudiantes porque no se dedican a eso de manera principal, que cometen delitos, que estaban atacando con bombas Molotov y con amenazas de incendiar a profesores mismos y que de hecho lo intentaron, que golpearon, que dejaron y que tomaron las instituciones, pues salen sin sanción alguna. Una institución así, doblando las manitas, hincándose, postrándose ante delincuentes. no dan una señal de autoridad. ¿Cómo esperan que aprendan sus alumnos? ¿Qué lección le están dando a este país? Esperemos corrijan. Para yo influyo, Rodrigo Iván Cortés. ¡Gracias!